Como un abuso consideran usuarios del transporte público el aumento de hasta 20 pesos al pasaje de algunas rutas en la capital que entró en vigencia sorpresivamente este miércoles en la mañana. Choferes del Concho afirman que ese incremento estaba pendiente desde el año 2020. Carolina Cepeda nos tiene más. La señora antigua Hinoa debe hacer un largo recorrido para llegar desde los Mameyes en Santo Domingo Este hasta su negocio en la avenida Rómulo Betancourt y para ella el aumento de 20 pesos en el pasaje es un duro golpe a su economía. Los Mameyes a independencia son 40 de ahí para acá que pague 70 más, entonces ¿cuántos son ida y vuelta? Yo pagué 50 esta mañana, pero el chofer me dijo que eran 70, yo dije bueno yo no llevo más. Yo de Hospitén, aquí a la esquina caliente, yo pago normalmente 30, 40, pero hoy me cobraron 50. Mientras, los choferes de las rutas que abarcan desde las Rómulo Betancourt y que tienen como destino final el Parque Independencia en el Distrito Nacional, aseguran que se trata de un reajuste que no se realizó en el año 2020, cuando según dicen debió ser efectivo. Lo que hay es un reajuste que nosotros, cuando la pandemia, cuando el pasaje subió a 35, por consideración de los pasajeros y como estaba la situación, no asumimos el pasaje doble. Nosotros le estábamos subsidiando los 20, porque cuando era 25 le cobraban los 50, cuando subió a 30 le exonerábamos los 10, cuando subió a 35 le exonerábamos los 20, pero ya no aguantamos. Cuando el pasaje costaba 25 pesos, un cuarto de aceite costaba 150, ahí vale 300 y 400 pesos. En tanto, conductores que desplazan pasajeros desde la Isabela Guiar afirman que no han realizado cambios en el monto establecido. Aquí el pasaje está a 40 desde el 2020, 9 al 12 y desde el 12 al 9. Quienes usan estas rutas exigen a las autoridades aclarar la situación y tomar medidas para evitar que los choferes del transporte público impacten en su desenvolvimiento económico. Otros usuarios entendieron justo el aumento al considerar que la ruta completa es extensa, ya que comprende más de 13 kilómetros de recorrido. Carolina Cepeda, Noticias SIN, esta noche. El gobernador del Banco Central fue reconocido como el mejor entre sus iguales en América Latina por la revista Pan Finance. La distinción a Héctor Valdés Albizu fue concedida por el testimonio de su destacado liderazgo y logros notables en el rumbo económico de la República Dominicana, de acuerdo a la prestigiosa publicación. Tras unas tres horas de fallas técnicas en las que estuvieron parcialmente fuera de servicio, Instagram y WhatsApp volvieron a funcionar esta tarde. En el caso de WhatsApp, muchos usuarios en todo el mundo dejaron o no pudieron enviar mensajes ni recibirlos, tampoco llamadas ni audios, así como cualquier otro archivo multimedia, según reportes de los mismos usuarios. Mientras que en Instagram no cargaban las informaciones cuando se accedía a la aplicación ni permitía realizar publicaciones. Tras estos inconvenientes, las aplicaciones volvieron a darles la bienvenida a sus usuarios. Vámonos con las cotizaciones. Ahí las ven en pantalla. Para la compra, 59,2 centavos hacia el alza. El dólar para la venta, 59,30, también aumentando el euro. Se mantiene estable, 61 dólares con 50 centavos. Para la compra, para la venta, 67 pesos. Entretanto, las criptomonedas, el Bitcoin, el cierre, 66 mil dólares con 92 centavos. No, 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 corrijo, 66 mil 92 dólares con 26 centavos. Y el Ethereum, también el cierre, 3 mil 320 con 83 centavos. Vámonos con el precio del barril, el West Texas Index aumentando. Miren por dónde va, 85 dólares con 70 centavos el cierre de hoy. Banco Popular, a tu lado, siempre. Presento. Enfermeras de distintas provincias del sur paralizaron las labores en demanda de mejores condiciones laborales, así como la contratación de más personal. Entre las demarcaciones en paro se cuentan Asua, San Juan de la Maguana y Ocoa. Tenemos enfermeras aquí que están contratadas desde el COVID y no son nombradas. Están cobrando por debajo del sueldo que devenga una enfermera normal. Que un sector que a esta fecha, en pleno siglo XXI, esté devengando un sueldo de 17 mil pesos. Todos somos mal pagados. El sector salud está olvidado por el señor presidente. Según los corresponsales de las zonas, los trabajadores de enfermería demandan un aumento salarial acorde con la canasta básica, entre otras necesidades. Un joven de 19 años murió de varios disparos en un asalto que fue despojado de su motocicleta cuando se dirigía hacia su vivienda en el municipio de Villa Mella, en Santo Domingo Norte. La policía informó que avanza en las investigaciones para poder apresar a los responsables del crimen. Rosalina Lora nos tiene más. El señor Raulina Alcántara guardaba desde tempranas horas a las afueras del Inasif a espera de recibir el cadáver de su hijo. El hombre dijo estar destrozado por la muerte de su hijo y contó que el hecho ocurrió cuando Yosin Alcántara Jiménez salió de su lugar de trabajo junto a un compañero y en ruta a su casa en Villa Mella fue interceptado por los desaprensivos que le propinaron varios disparos para robarle el motor. Ellos venían en la charla de gol y cruzando el túnel de Villa Mella, ahí le interceptaron un motorista y le tiró un disparo y se le llevaron el motor. El dolor embarga a la familia del joven que era estudiante de mercadotecnia y que justo el martes cumpliría sus 20 años de edad. Después que ellos le dispararon el brazo, según dice el compañero de él, y le pidieron el motor, él se paró y se lo entregó, pero eso no le bastó. Ellos quisieron también arrebatarle la vida. Un muchacho muy humilde, un muchacho sano, un muchacho que se entregó a trabajar porque su papá le dio buen ejemplo, lo estudió y lo sacó a camino, lo enseñó a trabajar. No merecía esa muerte que le dieron esos criminales y yo quiero que se haga justicia. El vocero de la policía dijo que avanzan en las investigaciones para identificar y apresar a los autores del crimen. Realizaron el levantamiento de la escena del crimen, se le ha dado seguimiento a lo que es el sistema de videovigilancia de cámaras ubicadas en los alrededores del lugar. Los restos del joven son velados en su residencia y será sepultado en el cementerio de los Cazaves, en Villa Mella. La persona que viajaba con el joven fue investigada y posterior a esto puesto en libertad. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Una pareja murió en un tiroteo registrado en el sector Las Charcas de Santiago mientras que su hijo de tres años resultó herido de bala. De acuerdo con nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, las víctimas mortales fueron identificadas como Miguelina y su marido Trespies. Durante esta noche se prevé buen tiempo con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones sobre gran parte del país con algunos chubascos en la madrugada sobre el litoral costero con temperaturas agradables en horas nocturnas. Todo esto según la información de Meteorología. Vámonos con la pregunta de Twitter en esta noche y dice así, ex, ex, antiguo Twitter. ¿Cree usted, como sostiene el Instituto Duartiano, que los reclamos por la situación en Haití forman parte de una cruzada aviesa contra la República Dominicana? No olviden responder con la etiqueta Opina S.I.N. Eso les pedimos y aquí sus respuestas. Elvin Vallejo Lluveres, buenas noches Alicia. Según vemos, Amnistía quiere que le dejemos este país a los haitianos, pero que se mantengan las deportaciones ni un paso atrás muñeca. Yoli Santana Hernández, saludos Alicia. Al parecer, República Dominicana es la patito feo del mundo. Cada país tiene derecho y deporta a los ilegales. Si se hace aquí, se cuestiona. Pienso, es tiempo de accionar más y dejar tanto bla, bla, bla de las autoridades. Vámonos a la pausa. En Taiwán, recogiendo escombros. Difícil la situación allá tras ese terremoto. Pero antes...